¿Alguna vez has oído sobre la ley de la atracción? Si no es así, aquí estás en el lugar correcto. La ley de la atracción es de las leyes espirituales más maravillosas que existen, no sólo por el poder que tiene, sino por la manera en que funciona. Esta ley funciona mediante nuestros pensamientos y emociones, es decir, todo aquello que nosotros pensamos y sentimos se refleja en nuestra vida. Si vivimos pensando que somos malos o malas en algo y que no tenemos ciertas habilidades, el resultado va a ser ese mismo. Pero si por el contrario mantienes un pensamiento positivo, como por ejemplo, voy a obtener ese trabajo que tanto deseo y voy a ganar la cantidad suficiente para vivir feliz y tranquilo. Va a suceder, porque tú lo crees en serio. Pareciera magia, pero no lo es. El principal beneficio que tiene la ley de atracción es que nos ayuda a descubrir el poder de nuestras mentes y conocer de cuántas cosas somos capaces. Nos demuestra que tenemos capacidades asombrosas para atraer lo que queramos y nos ayuda a saber con cuánta fe disponemos. Lo más divertido es que con la ley de atracción podemos atraer amor, amistad, dinero, cosas materiales. Además, amor propio. Cualquier cosa que tú quieras es posible obtenerla. Pero ¿cómo aplicar la ley de atracción? Aquí es donde la magia sucede. Existen muchas maneras de aplicar la ley de la atracción. Y si estás iniciando por todo esto, te cuento que lo más importante es que tú escojas una con la que te sientas cómodo o cómoda y que te sea fácil de hacer en tu día a día. Lo más importante a la hora de aplicar la ley de la atracción es que creas en ella, que tengas mucha fe, pues si no crees que tu manifestación se va a hacer realidad, solo con pensarlo no va a funcionar. Es fundamental que creas que tu deseo se puede hacer realidad. Elimina esas creencias que te dicen que no es posible, porque sí lo es. Existen muchísimos ejercicios para manifestar con la ley de atracción. Hoy te traigo seis de las principales. Número uno, las afirmaciones. Las afirmaciones son el método más sencillo de manifestar nuestros deseos. Consiste en tener una lista con las siguientes especificaciones. Yo tengo o yo soy. Y trata de que en la mayoría de las frases tengan unas palabras que te transporten a la actualidad. Por ejemplo, Actualmente yo tengo o En este momento yo siento. Ahora que tienes tus frases, las vas a repetir frente al espejo cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Por ejemplo, Yo soy armoniosa y feliz actualmente. Yo tengo el dinero que necesito justo ahora. Yo soy hermosa y amo mi cuerpo tal cual es. Yo tengo el departamento de mis sueños. Tengo tres habitaciones con vista al parque y piso laminado. Con estos ejemplos te puedes dar una idea de cómo hacer tus propias afirmaciones. No importa si no tienes o eres lo que escribes. Porque en eso consiste en atraer todo aquello que queremos. Número 2. Visualización. La visualización requiere de un poco más de concentración y precisión. Debes tener claro lo que quieres porque la idea es visualizar siempre lo mismo. Es decir, Si hoy yo quiero una camioneta roja con tapicería especial y que sea eléctrica Y bueno, mañana quiero un carro verde con tapicería de cuero Pues no va a quedar claro nuestro deseo. Y va a ser mucho más complejo de manifestar. Es mejor tener claras las características de lo que queremos desde el principio. Ahora, para el proceso de visualización necesitarás unos minutos diarios dedicados exclusivamente a ello. La idea es empezar a sentir como si ya tuvieras aquello que deseas. En el caso del carro, empieza a ver cómo te ves en tu carro, a oler a lo que huele tu carro, a imaginar cómo se siente tu carro al tocarlo. Entre más detalles visualices, mucho mejor. Al mantener esto en tu mente, vas a vibrar en esa sintonía Y todo se va a empezar a ajustar para que eso que tanto deseas llegue a tu vida. Número 3. Meditación. La meditación nos va a llevar a un estado profundo de concentración y calma. Y justo cuando tenemos esta conexión con nosotros mismos, es el momento preciso para indicar nuestros deseos. Puedes hacer una visualización después de un rato de andar meditando o puedes repetir afirmaciones si así lo deseas. Al encontrarnos en ese estado de relajación, nuestro consciente y subconsciente se van a enfocar en aquello que queremos mucho más fácil y de manera más profunda. Haciendo más fácil su manifestación. Número 4. Tablero de los sueños. Este es mi favorito. El tablero de los sueños es un método más visual. La idea es poner imágenes de lo que quieres en tu vida. Ya sea frases o fotos. Este tablero tienes que dejarlo en un lugar donde lo puedas ver todos los días y lo tengas siempre presente en tu mente. Y en el caso de que no lo puedas dejar en un lugar visible porque sientes que las energías de las personas que lo ven pueden afectar de manera negativa. Es tarea tuya sacarlo y verlo todos los días. Así sea por poco tiempo. Más adelante te voy a hacer un video donde detalladamente te voy a explicar cómo se puede hacer para que iniciemos este 2021 con toda la energía positiva. Número 5. Libreta de la abundancia. Este método tiene como base el agradecimiento. Cuando agradecemos estamos siendo conscientes de lo que tenemos y esto solo va a atraer más de ello. Si agradecemos por los 50 o 100 dólares que nos deja el trabajo vamos a recibir más de ello porque se va a percibir el agradecimiento. En vez de la queja vamos a estar sintiendo gratitud por lo que tenemos. Para hacer la libreta de la abundancia vas a necesitar de una libreta o un cuaderno. Lo que tengas a tu alcance y cada noche lo que vas a hacer es lo siguiente. Digamos que hoy te pagaron 100 dólares de tu trabajo. Tu mamá te invitó a almorzar a un restaurante donde tu almuerzo costó 15 dólares. Y tu pareja además te regaló un libro que tiene un costo de 30 dólares. Vas a escribir en tu libreta de abundancia lo siguiente. Vas a escribir la fecha y abajo vas a escribir más 100 dólares. Gracias porque tengo un trabajo y pagan mi labor. Y abajo vas a escribir más 15 dólares. Gracias mamá por el almuerzo que me invitas. Abajo escribirás 30 dólares. Gracias a mi pareja por el libro que me regaló. Y vas a anotar cada cosa que llegue a tu vida diariamente. También la puedes usar para traer cualquier otra cosa que desees. Por ejemplo, si lo que deseas es sentirte mejor contigo misma. Puedes anotar del mismo modo elogios o halagos que recibas. O que tú misma te des. Número 6. Carta de los deseos. Este método consiste en realizar una carta para traer lo que quieres. Ya sea algo material, una pareja, amistades o dinero. Vas a escribir de la manera más detallada posible. Por ejemplo, si quieres un departamento. Tienes que especificar todo, absolutamente todo. Recuerda que entre más específico, mucho mejor. Luego de que termines de hacer la carta, la vas a doblar y a guardar. Y vas a dejar que suceda la magia. Procura no obsesionarte con lo escrito. Porque podría causar un efecto no deseado. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que estos 6 ejercicios para manifestar te hayan servido. O utilices alguna de estas. No dejes de contarme si has aplicado alguna y si te ha funcionado. Si quieres saber más sobre los secretos de la ley de la atracción. Y cómo lograr todo lo que requieres en tu vida. Te recomiendo un taller de manifestación que estoy preparando para ti. Ya sabes que si tienes algún comentario, alguna duda o sugerencia. Déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios. Suscríbete si no te has suscrito todavía. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. No te pierdas de nuestro próximo video. Para crear nuestro vision board. O tablero de los sueños. Para este 2021 que se aproxima. Este 2021 viene cargado de mucha energía positiva. Mucho entusiasmo. Entonces lo vamos a aplicar en nuestro tablero de la visión. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!